Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Namfred. Yo soy de El Alto, La Paz, Bolivia. Y pues quiero cantar esta canción participando de este concurso y esta gran bendición que ha lanzado el dúo Sin Rack. Y pues todo lo que todas aquellas personas que escuchen este tema pueda ser de bendición y pues sigamos conquistando con nuestro Señor Jesucristo. Yo soy cortés y obediente a tu palabra y con reverencia te adoro hoy. Esta es mi canción para ti, Dios. La conservo en mi corazón. Me conquistaste. Dios me puso en este lugar, en un sueño que hoy quiso hacer realidad, cuando por fe me llamó a predicar. Mi futuro en sus manos está, cada paso que doy, cada puerta al golpear, me toma de la mano su santidad. Si Dios está conmigo hoy, ¿quién puede estar contra nosotros y su amor? Y yo otra vez conmigo va y caminando y sola no estoy y veo sus pisadas que me acompañan y oigo su amor. Cantará mi corazón, cuán poderoso y grande es Dios, y día a día aprendo de él, y nuevamente hoy veré, al mejor guerrero en ser por fe. Amén. Mi corazón. Amén. Pues mis lágrimas me atormentaron, diciendo, ¿dónde estás tu Dios? Vienen a mí los recuerdos, mientras mi vida entoró. Mi día, mañana, no ser mío, lucrán. Pasó de espera en tu amor Y se calabara para siempre Dios mi Salvador Y me pregunto Si sabrás Cómo fue Que llegué hasta aquí Sin importar Me escucharás Y ya voy sintiendo tu amor Me abraza el corazón Mi Señor Hoy regreso a ti Tanto tiempo sin hablar Pero mira si he cambiado Y a pesar de tantos años Tú sigues Igual Perdona si me hagas Y nuevamente Encuentro gracia Tu mano vuelve a rescatarme ¿Cómo pensar en no alabarte? Si cada vez que te busco estás Yo preciso de ti para continuar Donde se termina el mar y empieza la calma Donde mis secretos son tuyo Señor Donde el corazón se sienta y escuchas Mi necesidad Mi necesidad Oh Dios Donde existe un pueblo entre la tierra y el cielo Donde mi silencio descubre tu voz ¿Cómo se da comer? Y ya voy sintiendo tu voz Y ya voy sintiendo tu voz ¿Cómo se de que te busco túr 2 Year 2? ¿Cómo seذا? Montan A Eva Quedado Cómo ¿Cómo se da Y Lo Buena la oración porque allí yo te encuentro Porque cada vez que llamo tú estás Mejor es un día en comunión con tu rey Que mil años fuera de tu amor Sin problemas no puedo ocultar Señor tu paz Porque puedo yo confiar Siempre a mi lado estás Y si el árbol me falla Que no sea en tu hogar Que pusiste tu vida en mí Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará Mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino Porque sé que si confío en Él, Él hará Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con que segundo a tu lado sé que yo entrego todo a ti Y siento paz Mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos de tu olor En mi camino Cristo es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará En delicados pastos me hará descansar Y me pastorará Y me pastorará Mi alma confortará Te dieron mis besos El cielo tu gloria canta Ante tu presencia, tu reino se arrojará, aleluya, seré siempre y otra traerá, aleluya, por siempre su amor será. Paso a paso voy, te puedo ver con los ojos del corazón, y no importa ya quién soy Señor, nuevamente tu amor me hará grande y podré yo verte, aunque caiga el sol. Porque tuyo es el reino y todo el poder, y tu gloria por los siglos será. Amén. A saber que en las nubes tendrás, y volviendo ya estás.